Las cosas van a cambiar, Alexa. Hoy todo dio un giro a mi favor. Y lo más seguro es que me dé la custodia de Nandito. Le prometí a la mujer de mi vida que voy a darlo todo en esta carrera. Y se lo voy a cumplir. Tu talento ha aplicado a desarrollar nuevas fórmulas que conquisten el mercado. Te necesito a mi lado. Este jueves, 9.25 de la noche.